... ...podemos hablar con Antonio, director de la Fundación Santa María... ...los artífices de lo que es engrandecer el patrimonio histórico que existe en Albarracín... ...pues vamos a buscarle... ...de acuerdo... ...buenos días Antonio... ...qué tal Ernesto... ...vaya día nos ha salido ¿no? ...nos ha llegado el otoño y lo necesitamos además... ...el capítulo importante de la Fundación es la restauración arquitectónica y de bienes muebles... ...una vez restaurado activamos culturalmente ese patrimonio con jornadas, con cursos, exposiciones... ...lo que se pretende es de hacer de Albarracín una ciudad diferente a través de la cultura... ...tenemos diferentes clases de visitantes... ...el típico que viene a descansar el fin de semana... ...la gente atraída internacionalmente por la escalada... ...y luego tenemos personas que les gusta todo el tema cultural... ...el año pasado en torno a 125.000 visitantes... ...Albarracín es uno de los lugares con mayor encanto... ...¿quién no quiere ir a ese lugar con tanto pedigrí? ...pues absolutamente todo el mundo... ...vamos a visitar la catedral... ...se está ahora mismo restaurando... ...símbolo de lo que fue la ciudad vieja de Albarracín... ...vamos para allá... ...es el gran monumento de Albarracín... ...se construye en el siglo XVI y se remodela en el siglo XVIII... ...debajo de las pinturas que cubren toda la catedral... ...nos apareció el maravilloso siglo XVIII en el coro de la catedral... ...justo lo que ha aparecido debajo de la decoración grisácea... ...que homogenizaba la catedral... ...de la moldura para abajo... ...es todo de la época de construcción del monumento... ...y para que os deis cuenta de cómo aparece... ...si te parece vamos a acercarnos por aquí... ...todo está pintado con este gris... ...así es como nosotros nos lo encontramos... ...cuando los restauradores hacen las catas... ...aparece eso de ahí... ...es una decoración contemporánea a la catedral del XVI... ...con estos angelotes... ...y unas hornacinas muy coloristas del siglo XVIII... ...fíjate en la cabecera del monumento... ...todo el ábside de la catedral ya restaurado... ...aparece con la policromía original... ...que es la que estamos restaurando... ...tenemos el retablo mayor del siglo XVI... ...y este mismo retablo que se quedó sin dorar... ...un trabajo de detalle preciosísimo... ...vemos la minuciosidad con la que trabajaban... ...estos grandes artistas... ...hay que pensar que todo eso se hacía como muy artesanalmente... ...no sé si hoy con los medios actuales... ...podríamos llegar al nivel de perfección... ...que tienen estas tallas hechas manualmente. Os he querido traer a esta capilla... ...la grandiosidad que muestra tanto el retablo... ...como la pintura... ...para mí me parece impactante... ...con poco color... ...creías una sensación... ...eso solo se ha visto... ...en el proceso de restauración... ...quitando las capas y las capas más superficiales... ...la monumentalidad de este espacio tan discreto... ...se basa sobre todo en la restauración... ...en la recuperación de las pinturas... ...que decoraron en su momento... ...y en la instalación del retablo... ...que tanto le impactó a él. ...estamos aquí en el portal del agua... ...este es uno de los enclaves... ...urbanos más interesantes de Albarracín... ...es el portal de acceso de los habitantes de Albarracín... ...hasta que hemos tenido agua corriente... ...al río Guadalaviar... ...y a las huertas que abastecían Albarracín... ...es una torre defensiva... ...puedes ver también el aprovechamiento que han hecho... ...de las propias murallas... ...o de las propias torres... ...por los propios habitantes habitándolas también. El caserío colgado en las montañas... ...se desarrolla como muy hacia arriba... ...aprovechando todo el espacio disponible... ...las casas tienden a ser muy estrechas abajo... ...pero muy amplias arriba... ...aprovechando el espacio arriba... ...que no pueden sacar abajo... ...se le llama yeso rojo de Albarracín... ...con algo de hierro... ...y elementos margosos... ...que le dan un carácter diferente... ...precisamente esas tonalidades terrosas. Todos pueden pensar que solamente es Teruel... ...pero Albarracín es una joya. Abrimos entonces las puertas de Albarracín... ...a todo Castilla y León... ...hombre hay que abrirlas... ...y además mal haríais si no lo abréis... ...porque ya sabéis que es un sitio... ...de los más atractivos del país... ...con lo cual estáis obligados casi a hacerlo.